¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el siguiente año Porque ya les dije cuáles fueron los mejores juegos del 2018 Pero tenemos que ver y empezar a preparar la cartera para los juegos que vienen en 2019 Vienen muchos juegos, pero yo voy a hablar de 8, que son los 8 que más me gustan y más estoy emocionado Pero si quieren que hable de todos los juegos en general que van a salir después Díganme para que les traiga un video sobre eso Así que nada, empecemos con el video En número 8 tenemos a Jump Force Jump Force es un juego que me tiene muy, 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 muy emocionado Y que esté en número 8 significa que los siguientes van a estar puta de huevos El Jump Force va a ser un juego para, si no sabes sobre este juego y estás debajo de una piedra Es un juego de peleas de la revista Shonen Jump en el que controlas a 3 personajes Lo importante de este juego es que mezcla toda la revista de Shonen Jump a la verga O sea, neta es toda Meten a personajes como Luffy, Goku, Naruto, Sasuke, Freezer, Gon, Deku O sea, neta de todo Lo que te imagines, hasta está Yugi Está Light Yagami O sea, neta están todos Y en este se supone así para darles un poco de la historia Se supone que unos personajes nuevos que nadie sabe quiénes son Que fueron creados por Akira Toriyama Quieren ver qué pedo con los mundos Y por eso eres un agente como entre los mundos Si alguna vez jugaron Dragon Ball Xenoverse Más o menos es así Pero ahora es entre dimensiones en vez de en el tiempo Y aquí pues eres un patrullero Y adquieres habilidades O sea, tienes un personaje customizable Puedes poner habilidades de la franquicia que tú quieras Y el aspecto se lo puedes cambiar también Que sea guapo, feo, verde, morado, negro Como tú lo quieras poner Va a ser así Lo importante de este juego es que Aunque controles a tres personajes Y puedes cambiar entre ellos durante la batalla Nada más tienes una sola vida Y un solo medidor de poder Es decir, no es como Ultimate Marvel vs. Cap Como Dragon Ball FighterZ En el que cada personaje tiene su vida Y sus barritas de poder Al contrario, este Todos comparten la misma vida Pero puedes cambiar entre ellos en cualquier momento Este juego está muy bueno La verdad me gustó mucho cuando jugamos la beta Los juego con muchas ansias Neta, está muy chingón Espérenlo, tráiganmelo ya Sale el 15 de febrero de 2019 El siguiente juego está muy bueno El número 7 está Sekiro Está Sekiro Shadows Die Twice Está muy interesante este juego Desde la primera vez que lo vi Dije a la verga La primera vez que lo pasaron Creo que fue en el trailer de la E3 que pusieron Este es un juego al estilo como de Dark Souls O de Bloodborne Por eso es de los mismos creadores de From Software Y al contrario de estos juegos Que están como en una onda así Más tétrica Y como medio estilo nórdica O de castillos O en Bloodborne Como de los cazadores estos Que parece que estás como en UK Aquí estás en Japón Estás al finales de la era Sengoku Y eres un samurái así como desfigurado Que busca venganza Y busca la verdad en el mundo Este se ve muy bueno Porque hay enemigos chiquitos O sea, los básicos Que son como humanos así normales Con samuráis O unos samuráis así ya más mamados Con armaduras fuertes y todo Y también te das contra monstruos gigantes En el trailer hay una parte Donde va en un puente Y sale una serpiente así enorme Y lo ataca O sea, en serio Se ve bastante bueno Si está parecido a los juegos De Dark Souls O de Bloodborne Neta va a estar Muy, muy, muy padre Porque este estilo de juego Es bastante difícil Bastante retador Pero cuando lo pasas Te sientes un dios Totalmente Y ya quiero darme La serpiente esa del trailer Se ve cabrona Quiero darme a todos En este juego se ve bastante bueno Y lo curioso es que también Está Activision aquí en el proyecto Entonces esperemos que no nos metan Microtransacciones y todo esto O que no hagan un crossover Con Call of Duty Pero bueno La neta se ve muy bueno este juego Lo espero muchísimo Y este juego sale el 22 de marzo El siguiente juego Que les quiero traer Es el de Days Gone Este juego es el número 6 En nuestra lista Y la verdad es que está Bastante interesante En este juego Pues ya saben Es la fórmula Por así decirlo Un poco choteada De los zombies Pero le dan un giro Un poco interesante En el que todos saben En este mundo Pues apocalíptico Que no hay ninguna puta cura O sea ya Todos saben que se los va a llevar La verga algún día Y solamente están tratando De sobrevivir lo más que pueda En este juego Controlas a un muchachón Que es así Un wey que anda en su moto Solitario Nada más tiene ahí Un amigo pelón Que está con tatuajes Y pues en este Lo controlas a él solo Y no tiene ningún objetivo En específico Por así decirlo Solamente sobrevivir El estilo de este juego Es que vas a recorrer Un mapa enorme El mapa parece un poco Al estilo Horizon Zero Dawn Y aquí vas a ir A diferentes lugares En los que podrás encontrar Campamentos Donde hay más refugiados Y puedes comprar cosas Para tu moto O para tus pistolas O etc Vas a encontrar ciudades Muy grandes Que no se han mostrado En ningún trailer Eso es una sorpresa Que nos tienen Pero nos han dicho Que va a haber ciudades grandes Que no solamente va a haber Puebluchos O bosque Vas a encontrar muchos bosques Etcétera Y obviamente vas a encontrar Muchos Pero muchos zombies Ya saben va a haber Eventos desafortunados Como siempre De que vas a estar En un lugar Y vas a activar Una no sé Una fuente de energía Van a sonar los speakers Y van a atraer A todos los zombies O también está interesante Que puedes ir así Caminando normal Y en eso va a haber Trampas Que también ponen Los humanos Aparte de tíos A los otros humanos Y hordas Y hordas enormes De zombies En los que neta Dicen que van a llegar Aproximadamente Hasta 500 zombies Juntos Está muy cabrón Se ve muy entretenido Ya lo quiero tener Este juego Aunque ya se anunció Desde hace muchísimo Tiene una fecha De lanzamiento De 26 de abril De 2019 El siguiente juego En la lista El número 5 Es nada más Y nada menos Que Kingdom Hearts 3 Desarrollado por Square Enix Y es uno de los JRPGs Más grandes De todo el universo Y de la historia En el que controla A Sora Un niño con una llave Por espada Y a A Donald Y a Goofy Y estás en el universo De Disney Y combinado con el De Final Fantasy Es una mezcla muy rara Así que en un día Les traigo la historia De Kingdom Hearts Es un juego muy interesante Yo he jugado Dos nada más Están muy muy buenos Y el 3 Es un juego Que se viene esperando Desde hace muchísimo tiempo Va a tener mundos Muy buenos Como el de Toy Story Va a tener el mundo De Big Hero 6 Enredados Monsters Inc University no Porque no estuvo tan buena Pero hay un chingo De mundos Va a estar bastante bueno Este En este El combate es un poco libre No es un JRPG Por turnos Como persona O como Pokémon Por así decirlo Es un combate libre En el que puedes Mover a tu personaje Y el chiste Es matar a los enemigos Que vienen a veces Como por hordas Y los bosses finales Pues ya saben Como en todas las cosas Que hacen los japoneses Están dificilísimos Pero está muy divertido Y la verdad Está muy padre Como cambian De un estilo de arte A otro O de diseño Entre los mundos Diferentes que tienes Porque en cada mundo Que estás Sora y Donald y Goofy Cambian su apariencia Y obviamente Te desmueves Con los personajes De Disney Con Mickey Con Hércules Que ha salido Con Hades Con todos los que salgan En las películas Ahí salen Entonces si eres fan de Disney Y fan de Final Fantasy Es para este juego Muy muy anticipado Este juego sale el 25 de Enero De 2019 O sea ya Neta ya va a salir Ya lo vamos a jugar Ya estamos a nada Gracias Dios El siguiente juego Que me tiene muy 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 Pero muy emocionado Y no puedo creer Que ya vaya a salir Fue demasiado rápido Todo lo que pasó Es el Devil May Cry 5 Este sale el 8 de Marzo De 2019 Y la primera vez Que lo iniciaron Fue en la E3 Que tiene apenas nada O sea en Junio Julio Y ya va a salir Este juegazo En este vamos a controlar A Nero Después de los eventos De Devil May Cry 4 Y a otro wey Que no me acuerdo bien Como se llama Pero es un morenazo Y tiene el cabello negro Y tatuado Y ese como que No le importa nada Le vas a controlar a Nero A una negrilla Que viene con él En una camioneta Y pues hay mucha intriga A partir de este Devil May Cry Porque Nero ya no tiene Su brazo demónico Porque como vimos En el 4 se lo quitaron Spoilers De un juego de hace 10 años Y ahora tiene una mano mecánica Con la que atrae a los enemigos Les da de putazos Dispara Saca como electricidad Tiene un chingo De habilidades nuevas Pero lo más importante de todo Como siempre es Dante Y es que va a salir El señor papi Dante En este juego Dante saben que es un personajazo Es como Si tú no conoces a Dante O esta saga Devil May Cry Es un estilo de juego Como acción Con toques Por así decirlo De RPG Porque puedes moldear A tu personaje Con tus características Y habilidades diferentes En el que peleas Contra el ambiente Por hordas de enemigos Muy grandes O chiquitas Y puedes extender tus combos Hasta mamadas Muchísimo más grandes Que los de un juego de pelea Puedes hacer combos de 200 golpes O así Que está muy muy bueno Cada vez que tienes Un combo muy grande Te sientes Dios En serio te sientes Jesucristo mismo Es un juego muy divertido Es de Capcom O sea Para que se den una idea De la mamada que es El primer trailer En el que salió Dante Sale con su moto nueva El que también hace Como unas tonfas O sea Su moto la transforma Como en unas tonfas enormes Y se empieza a putear A la gente con su moto En fuego Y luego con sus balas Y sus espadas Nada Este juego es una mamada A mi me gusta mucho Dead in my cry Esperen el gameplay completo De este juego Se viene Y se viene El 8 de marzo de 2019 El siguiente juego Yo creo que es uno de los Que me tiene más emocionado De todos Aunque esté en el número 3 No lo estoy poniendo en primero Nada más por respeto a ustedes Porque quizás no les gusta Tanto esta saga Pero a mi me emociona mucho Es el Fire Emblem Three Houses Este juego también se anunció En un directo apenas Este no va a ser anunciado Bien la fecha de lanzamiento Solamente sabemos Que es el 2019 Pero es un juego muy anticipado Para mi y muchos fans De la saga Ya que es el primer juego Que va a salir en el Nintendo Switch Y las gráficas se ven mejor que no Fire Emblem es un juego De estilo JRPG En el que controlas A espadachines Magos Güeyes con hachas Con dragones Con ponis Voladores Y muchas cosas más Que si te lo explicara Te lo tendrías que dar En un solo video Si queriendo un video De Fire Emblem Díganme Y para que te des una idea Quienes son Son Mart Y todos esos güeyes Que ves en el Smash Esos güeyes son los de Fire Emblem En este es uno por turnos Pero es un juego muy de estrategia En el que hay un campo enorme abierto Y tú decides por donde mover A cada unidad La cual es débil obviamente Ante otras unidades Y hay triángulos amorosos Hay triángulos en los que No sé La espada Vence al hacha El hacha a las lanzas Y las lanzas a la espada Cosas así Los arcos a los pegazos Los pegazos a las cucarachas Ya saben Cosas de triángulos amorosos Este juego La verdad está muy difícil Y tiene una mecánica muy interesante Que es que cuando un personaje Se te muere Se te muere para siempre No hay vuelta atrás Si se te mueve un personaje Así sea de los principales Se muere por siempre A la verga Entonces A mi me gusta mucho este juego Es bastante difícil Tienes que usar mucho 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 el cerebro Y mucho la estrategia Me gusta bastante Se ve mejor que nunca También en el trailer Aparece que puedes explorar Abiertamente por las calles Y pues al final sale Tiki Quiero ver que va a pasar De que va la historia Obviamente son dos reinos en guerra Como en todos los Fire Emblems Pero se ve bastante bien El malo Tiene un pinche látigo Así enorme Espada Látigo eléctrico Rojo raro No sé En esta serie se la maman Y a mi me gusta mucho Número 2 Aquí está el Gears 5 El Gears of War 5 El Gears A la verga El Gears En este vamos a controlar Por primera vez A Kate Díaz Como una protagonista Y está muy raro El trailer En el JD Es como el capitán Del lugar este Donde están En el campamento Tiene como una herida En la que se tiene que estar Inyectando insulina Se tiene que estar inyectando Alguna mierda Para que no se le descontrole Porque le duele mucho Y Marcus y él Tienen que ir a algún lado Pero Kate tiene como Unas visiones raras De los Locust y mamás Y tiene un collar Locust que le dio su abuela Y JD como que Desconfía un poco de esto Todos han dicho Que qué pedo con esto Que Gears está yendo la mierda A mi si me gustó el trailer Creo que están tratando De llegar a algo más Que solamente ser Soldados de Megablogs Y correr Y hacer un despite Obviamente el Gears Siempre ha sido muy bueno El multiplayer A mi me gusta mucho Pero esta vez la historia Se ve bastante frenética Y buena En esto vamos a acompañar A Kate y a el negrillo Que no me acuerdo Cómo se llama la verdad Durante su viaje Y vamos a ver Respuestas sobre los Locust Hemos visto enemigos Locust normales Unos nuevos Hemos visto unas madres Que son mezcla De los robots estos Con Locust Y son así como raros No sé No sé cómo describirlos Y que Kate Se está volviendo puta loca Entonces la verdad Se ve muy bueno Se ve que va a haber Amor Traición No dio Todo Guerra Todo Todo lo que te puedas imaginar Un juego muy bueno Va a estar aquí presente Se lo recomiendo mucho Gears 5 Un juegazo Todavía no se sabe Cuándo va saliendo Es por eso no hemos dicho En primer lugar Uno de los juegos Más importantes De la historia Recibirá un remake Ya sé que es medio trampa Que pongas en primer lugar Porque es un remake Pero me vale madre Porque es un juegazo Es el Resident Evil 2 Se me antoja muchísimo Obviamente quería Comprarme La edición especial Del teclado Que costaba como 30 mil pesos Pero pues no había dinero Este juego se ve bastante bueno Es un juego en el que Por si no lo has jugado Nunca en tu vida Y no sabes de él Es un juego en el que Controlas a Leon S. Kennedy Y a Claire Redfield En la ciudad de Raccoon City En el que tienes que atravesar Numerosas calles Zombies Edificios Adversarios Zombies gigantes Y sobre todo Un drama familiar Con la familia Birken No les quiero spoilear Mucho la historia Porque la verdad Es un muy buen juego Y vale la pena Que lo prueben Y lo tengan en sus manos En algún momento En su vida Pero Lo que sí les voy a decir Es que es un juegazo Lo necesitan comprar Sale 25 de Enero Las gráficas se ven increíbles Está totalmente remasterizado Y en serio Se ve super HD Es un gran juego Desde O sea si en el Play 1 Con gráficos poligonales En el que No sabías Ni como era Ni distinguir un zombie Y la sombra Que estaba pasando Y ahorita que se ve En Full HD Va a ser un juego Perfecto Se los recomiendo mucho Voy a traer un gameplay completo Por si no se lo compran No les da miedito Lo voy a traer aquí Espérenlo Los quiero un chingo Gracias por ver el video Suscríbanse a toda la red Del Wiffer Suscríbanse a mi canal En específico A la cuenta de Instagram Y pues nada Bye